Muchas gracias por las palabras que nos han precedido y ahora si me permiten me voy a dirigir a ellos. Ustedes se conocen desde hace mucho tiempo, de hecho circula el rumor que son hermanos, pero no he visto yo evidencia. ¿Qué te une a Arturo, Jorge? Bueno, yo lo conocí a Arturo en Buenos Aires hace unos 25 años, 20-25 años cuando presentó el Club Dumas y rápidamente nos hicimos amigos porque habíamos leído los mismos libros, simplemente habíamos leído los mismos libros. Creíamos en las novelas de aventuras, creíamos en los géneros menores según algunos críticos que creo yo que son géneros mayores, no géneros menores y teníamos una visión épica sobre la vida y sobre la literatura. Así que congeniamos muy rápidamente y desde entonces, bueno, lo he presentado siempre en la Feria del Libro y he tenido el gusto de ser su amigo durante todos estos años y haber vivido. Yo siempre digo que hay privilegios que da la literatura, también da el periodismo, ¿no? A mí hubiera gustado ser contemporáneo y haber conocido a Conrad o a Dumas, pero bueno, lo conocí a Arturo Pérez Reverte y me doy por satisfecho con eso, ¿no? Forma parte ahora entonces del Club Dumas. Yo formo parte del Club Dumas, sí, así es exactamente. Arturo, ¿qué te une a este argentino, asturiano, autor de Mamá, que es un libro que si ustedes no lo han leído, vayan de inmediato en cuanto acabe aquí y lo compran? No lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Mamá, está en bolsillo, muy barato. Uno de los grandes libros de Jorge, antes que este, antes que este, que es publicado antes que este. ¿Qué te une a este, brother? Pues tú lo has dicho, somos hermanos, hermanos de letras, hermanos de sangre, hermanos de muchas cosas y de hecho estamos aquí por él, ¿no? Tanto tú como yo, ¿no? Es un hombre, primero es un hombre leal. En estos tiempos en los cuales todas las virtudes se van al diablo y es tan fácil ser desleal para todo, la lealtad es una de las pocas virtudes que algunos apreciamos, ¿no? Es leal, es honrado, es un magnífico escritor. Leí una, me mandó una novela suya, El enigma de los próceres, la primera de todas y la leí, dije, este tío ha leído mucho los libros y los ha leído muy bien, ¿no? Y eso me acercó mucho a él, nos conocimos. Entonces hay una especie de patria común entre algunos escritores cuando has compartido libros y no hace falta mencionarlos, ¿no? Sabes que tenemos en un territorio en el cual hay un parentesco desde hace muchísimos años, ¿no? Nos reconocimos los dos enseguida y bueno, y después he leído toda su obra. Me parece el escritório argentino más importante que hay en este momento vivo. Es académico de la lengua, además, en Argentina. Es un periodista, cosa que, como en el recordar, político muy importante, muy respetado, muy temido, muy envidiado, muy prestigioso. Tiene programas de radio de una audiencia enorme. Esos son los hombres más importantes allí, ¿no? Y yo lo he visto crecer, lo he visto crecer, lo he visto en estos 25 años. Estoy orgulloso de él, como amigo, ¿no? Y estar aquí es mi forma de decirlo, ¿no? Arturo aparece en El dilema de los próceres como personaje. Aún no nos conocíamos. Es el Capitán Reverte y es un borrachín pendenciero. ¿Tienes experiencia de ello? No tiene nada que ver con Arturo, eso no tiene nada que ver. Pero aún no nos conocíamos entonces, me puso por la patilla, me puso... Y yo soy un pequeño personaje en el asedio. No, pequeño no es un personaje. Sí, sí, un revolucionario. Él me llama Capitán, yo lo llamo Cuchillero, son dos. Bueno, bueno, ya veo que son pendencieros ambos. Sí, él más que yo. Él es más tranquilo, lleva corbata. Él ha entrado rápidamente en el mundo de la literatura, que por otra parte proporciona amistades incluso con personas que no conocerás nunca. Hay gente amiga de Homero, por ejemplo, ¿no? O de Borges. La amistad literaria, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el afecto literario que produce la literatura de otro? ¿Qué es lo que junta a un escritor con otro? Bueno, hay que decir que no muchos escritores son amigos. Porque el ego de los escritores, vos escribiste un libro sobre eso precisamente, es muy fuerte. La envidia de los escritores es muy fuerte, es muy fuerte. Conozco pocos escritores que se alegran verdaderamente de la obra, legítimamente, más allá de lo que digan, de cómo le va al otro y se preocupa por el otro. Por eso valoramos mucho la amistad, porque es esa clase de amistad, digamos. Ahora, hay un territorio común que te hermana con el otro. Por ejemplo, John Ford. Por ejemplo, las viejas películas del 40, el 50, el 60 y hasta el 70, diríamos, forzando un poco la máquina, de aquel cine de Hollywood noble, extraordinario, que también era concebido como un género menor popular, bastardo, en algún tiempo. John Ford decía un poco irónicamente, pero haciéndose cargo de que era señalado como un director menor, por supuesto, hasta que después lo empezaron a reconocer como un escritor mayor, pero decía, soy John Ford, hago películas del oeste. Lo digo en este contexto porque la novela policial sigue estigmatizada para algunos críticos como una literatura de segunda fila, cuando claramente es de primera fila. Creo yo que Largo a Dios es una novela mejor que todas las que escribió Hemingway en su vida, siendo que soy un fanático de Hemingway. Pero no tiene una novela Hemingway que esté a la altura del Largo a Dios. No la tiene. Y así podríamos dar realmente muchos ejemplos. Así que cuando vos descubrís, perdón que hablen argentino, cuando vos descubrís... Al contrario, en Getafe se habla argentino. Se habla argentino aquí, bueno. Cuando vos descubrís que el otro se entusiasma, se emociona con las mismas cosas, cuando tenés ese territorio en común, es fruto de una... Se crea una amistad muy grande. Yo creo que antes los padres y los hijos tenían una enorme incomunicación. Yo conozco padres que lograron comunicarse con sus hijos gracias a que los llevaban al fútbol. Y entonces podían hablar. Y esos padres que tenían todo para adentro, que no podían conectar, tener un vínculo y hablar de algo con los hijos. Y entonces el fútbol era ese territorio común, ese material de conducción que permitía conversar. A mí me pasa con mi hijo, mi hijo Martín, que es fanático lector de Arturo y un gran lector en general de novela. Bueno, creo que si no tuviéramos alrededor toda esta patria para compartir, esta patria fascinante que es leíste tal libro, leíste tal otro, y esas discusiones tan fascinantes, creo que el vínculo con mi hijo sería mucho más lejano. O sea que la literatura, imagínate lo que la literatura, el cine, lo que acerca. O sea, forman parte de una patria común en cuya patria también... Sí, sobre eso, lo que ha dicho Jorge dos cosas. Una es que, por ejemplo, el asignato de Rogelio Alcroyd, una novelita publiciaca de Atacristi, es una de las obras grandes de literatura universal. O sea, puede estar al lado de Ostoyevsky, puede estar al lado de Hammett, puede estar al lado de Hemingway con absoluta normalidad. Y la otra cosa es que la gente piensa, algunos piensan que los escritores cuando estamos juntos hablamos de literatura, que hablamos de Ostoyevsky y tal, de Follner y tal, pero no, lo que los escritores, por lo menos el tipo de escritor que nosotros somos, habla, hablamos de miradas. O sea, un escritor es una mirada sobre el mundo. Los libros que uno lee, los libros que uno escribe, la vida que uno lleva, todo eso metido en la marmita de donde sale la obra, y crea una mirada. Un escritor es una mirada, por eso hay escritores mediocres porque no tienen mirada. Un escritor de verdad es aquel que tiene una mirada y uno es la mirada de escribir novelas. Su interpretación del mundo la proyecta sobre las historias que cuenta. Les imprime el carácter suyo con su mirada. Bueno, pues Jorge y yo somos el tipo de escritor, hay muchos más, claro, cuando estamos juntos, cuando hablamos, como que estamos callados, porque a veces no hablas, estás callado, estás todo turnacopo, estás mirando pasar a la gente. Y hablamos de miradas, intercambiamos miradas. Entonces, el diálogo es por la mirada, una forma de mirar. Su héroe, Remil, de esta novela, el personaje extraordinario que creo para El Puñal, es fruto de la mirada. Jorge, que lo veis ahí tan encorbatado, que es académico, es un periodista, como he dicho antes, respetado y respetable, ha hecho un personaje de una dureza extrema, de una violencia extrema, de una mirada lúcida y despiadada sobre el mundo, pero nadie pone lo que no tiene. Lo adorna en la literatura, pero nadie pone lo que no tiene. Entonces, Jorge también es Remil. Jorge es... Sin Jorge sería imposible Remil. Jorge tiene dentro esa dureza, esa lucidez amarga, y esa es su mirada. Remil, perdona, por poner nota, como aquí no hay títulos de abajo de la tele, hay que ponerlo. Remil es el protagonista de esta gran novela que yo la he puesto aquí, porque quiero que ustedes se fijen, cuando salen de aquí, aparte de mamá, compren esta. Porque eso se trata también en los festivales culturales, que nos familiaricemos con los libros de quienes nos vienen a visitar, ¿no? Remil es un notable hijo de puta, y lo que pasa es que ahí está el mérito conseguir, el mérito de Jorge ha sido conseguir que el lector adopte a un hijo de puta como compañero de páginas durante mucho, durante un libro. Hablando de hijos de puta, este es el libro, este es el ejemplar en pruebas, que sale la semana que viene de Arturo Pérez Reverte, se llama Falcó, en el que hay un solemne hijo de puta. Pero no hemos venido a hablar de mi libro. He venido a hablar del libro de Jorge. Bueno, a ver qué dice Jorge. Bueno, Remil, ¿de dónde nace Remil? Remil es un personaje que sangra y que hace sangrar. Es un tipo al que si uno lo ve en una acera, igual que pasa con el personaje Falcó, te tienes que ir a la otra. Es más, a la última acera de tu pueblo. Yo creo que he participado de la concepción de Falcó, como siempre, porque converso con Arturo, pero todavía no he leído Falcó, lo voy a leer la semana próxima. Pero a mí me parece que debe ser pariente lejano de Remil. Debe ser pariente lejano de Remil. Remil desciende de a la triste y quizás desciende del Bond de Goldfinger, no el de las películas, que es totalmente exagerado, sino el que nosotros creemos juntos que Fleming fue un gran escritor. Un gran escritor. Cuando nace Fleming y hace esa novela excesiva de Bond, totalmente mal formada por el cine, aunque nos hemos divertido todos yendo a ver alguna película de Bond, el modo en que Fleming crea ese personaje y ese mundo es repudiado por John Le Carré. John Le Carré dice, eso no es un agente de inteligencia. Y eso no es verdad. Lo que sucede ahí no es verdad. El 90% del trabajo de un agente de inteligencia es oficinesco. Es decir, a partir de esa lucha que John Le Carré entabla contra Fleming, gracias a esa lucha tenemos a los héroes oficinescos, a los topos, mediocres y brillantes y siempre grises, de John Le Carré. Le Carré barrió con el prestigio de Fleming, así como Chandler barrió con el prestigio de Agatha Christie, así como Borges barrió con el prestigio de Sábato, por ejemplo. Pero en verdad, comienza a reivindicarse hoy a Jan Fleming como un escritor importante. Lo hace Jan McEwan, lo hace Martin Amis. Es decir, básicamente los escritores ingleses le empiezan a reconocer a Fleming haber creado un mundo, una forma. ¿Cuál es la diferencia entre Fleming y John Le Carré? Y creo que John Le Carré hacía realismo puro. Y Fleming quiso siempre hacer una novela de aventuras. Quiso hacer una novela de aventuras de ese tiempo. ¿Y es lo que tú quieres hacer? Yo quise inicialmente hacer una novela de aventuras de hoy. De hecho, tengo la teoría de que gran parte de la novela policial es una derivación, una reencarnación urbana de la vieja novela de aventuras. Eso lo hablaremos en otro... Lorenzo Silva me acaba de poner en cuatro mesas más, así que eso lo hablaré en otras mesas, pero mi idea inicial era crear una especie de... un descendiente de Alatriste y de Bond, por decirlo de una manera muy esquemática, aunque todo esto lo tengo hoy racionalizado y cuando lo creé no tuve esa idea, un agente de inteligencia que fuera capaz de, mientras vive su peripecia, poder crear un fresco de lo que ocurre en mi país y ocurre en muchos países emergentes y creo yo que empieza a suceder en las grandes democracias desdichadamente, por ejemplo, en la democracia española. Y es el hecho de que la política se ha convertido en dos cosas, en una mafia y se ha convertido en una guerra fría. Estos dos elementos encajan perfectamente con la idea de la gente de inteligencia. Ustedes saben que hay otro problema para escribir novela policial argentina, es decir, para crear un detective argentino. Aquí la policía, la Guardia Civil, como ha hecho Loniso Silva, se ha profesionalizado, ya no es fascista, no es corrupta en términos generales, es respetada por la sociedad y es creíble un detective. Borges decía en 1930, en un libro que se llama El Evaristo Carriego, decía que para el argentino, en 1930, para el argentino, la policía era una mafia y quien entregaba a un delincuente era un delator. Eso que empezó como una seña de identidad se fue convirtiendo a lo largo del tiempo, tanto para los argentinos, para los brasileños, para muchas sociedades en una realidad. Hoy no es del todo creíble un policía profesional que pueda contar de manera ingenua o al menos de manera directa una historia bien pensante, un crimen normal. Entonces, a mí me pareció que alguien podía ser ese investigador, un agente de inteligencia sin escrúpulos, que había sido un combatiente de la guerra de Malvinas, que lo habían tomado de esa experiencia, lo habían entrenado, entrenamiento de comando, lo habían entrenado en un montón de cosas, y que se dedicaba a una agencia, tenía una agencia, hay una agencia en particular, que se dedica a limpiarle los trapos sucios a los políticos, a los sindicalistas, a los hombres de poder. A eso se dedica Remil, con un cinismo absoluto, él nunca se plantea dónde está el bien, dónde está el mal, es un soldado, básicamente tiene la concepción de un soldado, hasta que le toca tratar con una española. Esa española es una abogada que va a la Argentina a instalar un holding, no se sabe de qué. Y finalmente se descubre que es un holding de traslado de cocaína. Quiero decirles que mi país es el tercer país exportador de cocaína del mundo. Es un país donde no se produce la cocaína, pero donde hay una exportación, la traen de otros sitios y la exportan. Para exportarla, como se darán cuenta ustedes, hace falta connivencia policial, política, judicial, etc. Es así como nace el puñal. Y déjame decir... Un momento que ya nació, está naciendo el puñal. Dale. Arturo, ¿es el personaje, el espía, en una guerra, porque aquello era una guerra y es una guerra en Argentina, ¿el espía es así, como lo está narrando Jorge? ¿El espía que tú construyes o que tú has visto y que has conocido es así, también en nuestro territorio? No. O sea, el espía, es que el espía es una palabra muy ambigua donde caben cosas muy diferentes. Un espía es un hombre que está en una oficina metido todo el tiempo trabajando con información o es un tipo que está matando gente. Es decir, no hay un prototipo del asunto. Pero hay un punto en el que me importa más que acaba de mencionar Jorge y que quería subrayar, que es que hay algo que también nos une mucho a Jorge y a mí y que apreciamos los dos y está en las novelas suyas y en las mías, pero en esta está sobre todo que es el respeto por el valor. El valor físico de hombres o mujeres. Es un concepto muy devaluado que es hasta mal visto. Ahora, el otro día oía un imbécil en la radio decir es que hay que reivindicar la cobardía. Lo oía una mañana una especie de semipoeta que habla por las mañanas en la radio. Y hay que reivindicar la cobardía. Y entonces, Jorge es de los que no. Y yo soy de los que no. El valor sigue siendo una virtud. Cuando todo se va al diablo, cuando en tiempos como este todo es fácil de comprar y de fingir, cuando cualquiera puede fingirse lo que sea, cuando hay tantas convenciones, cuando basta seguir las pautas sociales del policialmente correcto para parecer que estás, que eres una persona respetable, cuando todo es mentira, como lo es, quedan muy poquitas palabras que no pueden comprarse ni con dinero ni con charlatanería, que son dignidad, valor, lealtad. Entonces, Jorge rinde culto a esas palabras. El puñal está hecho sobre esas palabras. Y yo, como lector de Jorge, me he complacido y me he enamorado de la novela a través de esas palabras. Entonces, lo que me gusta de él es que sin complejos alaba el valor de hombres y mujeres, insisto, para que la alcaldesa esté tranquila, hombres y mujeres, ellos y ellas, todos y todas, nosotros y nosotras, niños y niñas, todos. Lo incluimos a todos y así, todo. Hombre, Getafe, Getafa, negro y negra, todo está incluido. Pero el valor de todos, hombres y mujeres, Arturo y Artura, Arturo y Artura, Juan y Juana, etcétera. Bueno, lo que decía, Jorge Lina, lo que hay que decir es que el valor sigue siendo algo muy importante y esta sociedad estúpida ha olvidado o que estamos olvidando que hace falta ser valiente. Un niño debe ser valiente, un hombre, una mujer debe ser valiente, todos debemos ser valientes, porque el valor es la dignidad, son íntimos, están íntimamente vinculados uno, el uno a la otra, y sin dignidad no hay valor y sin valor no hay dignidad. Entonces, no es casual que Jorge tenga un libro maravilloso, maravilloso, que recomiendo a todos, que se llama La hermandad del honor, donde están reunidos algunos de los artículos que él escribió en el diario La Nación de Buenos Aires. Y todos están dedicados a actos de valor, tanto el bombero como el aviador, como el... Hay una de mis historias favoritas, como sabes, que es la de Salvando al soldado, al sargento Villegas, o la del... ¿Cómo se llama? La del piloto del avión. Sí, La hermandad del honor. La hermandad del honor. Ese es el primero, ¿no? Donde el valor es el revalero protagonista, ¿no? Y es conmovedor y eriza la piel ver con qué sensibilidad, con qué respeto y con qué... con qué... con qué ternura, incluso, Jorge nos pasea por los lugares más hermosos del valor. Entonces, quería dejar eso marcado. Entonces, nace el cuñán. Te pones a escribirlo y haces un retrato a través de la novela de lo que es tu país, una radiografía de tu país. ¿Hasta qué punto la novela, ese tipo de novela de la que estamos hablando, de Conrad, de Chandler, de Pedro Reverte, tuya, puede, con esos materiales, construir una metáfora de un tiempo y de un país. Bueno, ustedes saben que yo... Perdón, antes de contestar, te voy a hacer una... añadir algo a tu pregunta para que sea más... toque otro aspecto. Es que leer a Jorge es leer a Argentina. Igual que para entender la Argentina en los años 70 había que leer a Osvaldo Soriano, para entender la Argentina de ahora hay que leer a Jorge, hay que leer a Fernández, una novela suya que es el argentino de verdad. O sea, Jorge es fundamental para entender la Argentina presente. ¿Cómo leer a Vázquez Montalbán y Carvalho? Para entender aquella... Para aprender aquella... Sí, sí, sí. ¿Por dónde íbamos? No, que hasta qué punto, o sea, ¿de qué modo una novela puede retratar a un país con los materiales que acaba de... Sí, sí. Yo decidí ser escritor a los 12 años cuando estaba leyendo El signo de los cuatro de Cheryl Holmes de Conan Doyle y yo leí eso en la vieja casa de mi madre y dije, yo quiero hacerle a los demás lo que este tipo Conan Doyle me está haciendo a mí. Ahí yo creo que sin saber bien qué era ser un escritor ahí empecé a ser un escritor. Pero luego, claro, a los 19 años abracé nuestro común oficio los tres del periodismo y el periodismo es un... es... es un... un segundo amor, digamos, ¿no? Una vocación volcánica muy difícil. Yo lo viví bastante mal esa... esa tensión entre el periodismo y la literatura muy fuerte. Yo quise mantenerlos separadas durante un tiempo y luego se fueron mixturando. Hoy lo llevo mejor en ese sentido. Y he descubierto una cosa fundamental que es una de las... realmente algo que para mí prende la llama de la pasión por escribir últimamente. últimamente y más viejo también. Es que los periodistas sólo podemos publicar el 20% de lo que conocemos. Porque sólo el 20% que conocemos podemos probarlo. No podríamos decir cosas gravísimas sin pruebas. Con lo cual... Eso era antes, ¿eh? Bueno, ahora sí, sí. Estás un poco... Respecto a España estás un poco retrasado. España tú dices ahora que Arturo es Artura y para que él lo desmienta puede... Es que ni me molesto en desmientarlo. Sí, sí. Años. Sí, lo que yo creo que eso no es periodismo. Pero bueno... Es que ahora, Jorge, perdón, es que ahora periodismo lo llaman hacer un blog. ¿No? Claro. Y un blog se hace diciendo lo que opinas. Ahora todo es opinión, ¿no? Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, ¿no? Periodismo, lo como ese. Periodismo, la información, el hecho, y la opinión como complemento de una información. Eso no, eso no. Ahora es todo... En Argentina supongo que está pasando lo mismo. Pero eso es más negro que Getafe negro. Lo que para mí fue un asquírate muy importante es que el periodismo me colocaba una frontera, una barrera permanente. Esto hasta acá se puede contar. Más allá no se puede contar porque no se puede probar. Por lo tanto, esa barrera a mí me fastidiaba mucho y siempre de ese fastidio nace la literatura. Bueno, yo no puedo contar esto con las armas del periodismo. Lo voy a contar con las armas de la ficción. No estoy de acuerdo. No. O sea, tú no eres escritor por eso. Eso es un camelo, eso es un cuento bonito para tal. No. Tú eres, es cierto, porque eres lector, porque leíste y leíste y leer, 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 te llevó a hacer otras cosas. Entendías el periodismo. El periodismo es una consecuencia de ti como lector, como lo es la novela. Periodismo y novela son consecuencias de tu actividad lectora. Te he leído mucho y muy de cerca. Te conozco muy bien y tú lo sabes. Tú eres un lector que has sido periodista como consecuencia de ser lector y eres novelista como consecuencia de ser lector. Porque el periodismo te ha dado un montón de herramientas, de lucideces, de mirada, te ha dado esa mirada que lo utilizas para escribir novelas. Pero tú naces en los libros que lees de niño y los que vas leyendo después. Bueno, es cierto. Tenemos una consecuencia, no es una... Permite discusión, ¿eh? No, 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 pero también es combinable tu opinión con la mía en el sentido de que es cierto lo que vos decís y también es cierto que muchas veces me encuentro con que cómo contar esto. ¿Cómo contar esto? Y ese fue el reto del puñal. Y eso fue el reto del puñal. Estaba pasando en Argentina, pasa en Argentina lo que cuentas en el puñal. Así es, así es. Y allí un fiscal denunció a la expresidenta de la nación e inmediatamente se le tiraron encima durante una semana. ¿Por qué la denunció? La denunció por haber hecho un pacto con Irán, un misterioso y sospechoso pacto con Irán. Ustedes saben que en la Argentina hubo dos atentados muy importantes y se le adjudican a elementos de Irán. No se sabe bien si la justicia hizo un buen trabajo o no, pero esto es lo real. Y de repente la expresidenta cambia de opinión misteriosamente de ir contra Irán y hacer un pacto amigable con Irán. Sale un fiscal que investigó este atentado principal de la AMIA. La denuncia comienza a recibir todo tipo de amenazas improperios durante una semana y al día siguiente lo citan en el Congreso cuando va a dar las pruebas un lunes aparece muerto de un tiro misterioso tiro en la cabeza en el baño de su piso en Puerto Madero en Buenos Aires. con una forma extraña de suicidarse porque el tiro entró por este lado no aquí que es donde se suele ocurrir. Todavía en mi país no se sabe qué ocurrió si fue un suicidio verdadero o fue un suicidio armado o fue un asesinato no se sabe. Pero claro ese hecho sacó a la luz todo lo que el puñal contaba como ficción lo sacó a la luz todos los servicios de inteligencia de lo que estaban haciendo el entramado de dirigentes sindicales que ustedes saben que muchos dirigentes sindicales de la Argentina son multimillonarios multimillonarios. Hay ahora uno detenido además sospechado de tráfico de droga tal y como aparecía previamente en el puñal. Es decir lo que muchas veces pensé yo sabía que ocurría así pero bueno se hizo como ficción había gente que al principio leía la novela diciendo bueno esto es me acuerdo que he sido muy bien recibido por los críticos españoles y un crítico deslizaba una mínima crítica negativa a pesar de que la reseña en general era positiva y era que era una novela excesiva claro cómo no van a creer en España que es excesivo que un dirigente sindical sea multimillonario bueno no te creas no es tan difícil creerlo no es tan difícil bueno puede ser no conozco con tanto detalle no es tan exagerado pero bueno una gambita en la costina tal cosa ese es el blog que acaba de introducir Arturo también el gran reto de hacer remil era cómo hacer ustedes saben que el héroe de corazón puro ya es bastante difícil de sostener y de creer hemos perdido la inocencia aquella inocencia que teníamos de jóvenes de niños la hemos perdido eso dio paso a lo que llama Arturo el héroe cansado a la triste es un héroe cansado la mayoría de los protagonistas de las novelas de Arturo son héroes cansados son héroes cansados también a la manera de la novela negra canónica como era un héroe cansado Marlow como era un héroe cansado Sam Spade Hugh Archer aquellos maravillosos héroes cansados aquí lo que se introduce y lo que creo que es el gran aventurero del siglo XXI es el héroe infame lo que yo llamo el héroe infame es decir alguien que nosotros sabemos positivamente que es de los malos de antes y que sin embargo creo que ese fue el gran reto literario es lograr que los lectores sintieran empatía por ese infame y que siguiera sus circunstancias con el aliento cortado y tratando de que le vaya bien es decir hay un momento que es muy perturbador que es que cuando vos querés que le vaya bien a ese hijo de puta porque eso habla mucho de nosotros y de las sociedades y de los relativismos morales en que los encontramos eso es difícil un segundo porque es muy interesante verdad que lo que estaba contando de Argentina antes parecía ficción y es realidad y él luego lo retrata y él habla de ese concepto de héroe cansado y también de héroe canaña como en el caso en el caso de Remil o en el caso de Falcó que en un momento determinado tú dices es un hijo de puta pero quiero que le salga bien a esta operación en la que está pero eso no lo hemos inventado ni Jorge ni yo ni los novelistas eso está ya en Homero o sea Ulises es así o sea el héroe si uno la ventaja de leer libros es que uno tiene buenas fuentes donde apoyarse y entonces o sea Ulises ha sido un héroe de corazón puro ha ido a Troya pensando en la patria aquea en el honor de Agamenón y en el enemigo troyano que perturba el prestigio de las ciudades griegas pero una vez en Troya diez años dan mucho de sí pues ha estado metido en el caballo de madera ha violado troyanas delante de los cadáveres de sus maridos ha matado ha torturado ha hecho cosas duras y vuelve a casa diez años después con como yo digo siempre sangre bajo las uñas y muchos fantasmas en la memoria entonces y Ulises ya no es un héroe noble es un héroe cansado y es un es un tipo que hace trampas que ciega al cíclope con engaños deja tirada la música tras haberle engañar a Circe en fin es un personaje lleno ascendereado baqueteado y con una memoria de sangre y de fantasmas o sea que el héroe moderno digamos ya está en Homero ya está en Homero pero es que lo que ocurre es que en este momento el mundo ha perdido ya ni los niños son inocentes ya ni los chiquillos ni los crios pequeños ya solo los perros son inocentes entonces el en este momento es muy difícil que un lector medianamente avisado un lector medianamente culto medianamente leído se trague un héroe se trague a Héctor o a Aquiles como héroes o a Lanzarote como héroes creíbles necesita alguien como Ulises necesita alguien que tenga tormento que tenga que sea real entonces justamente el gran mérito de Jorge es que nos lleva nos trae a Ulises en realidad y él lo sabe lo sé yo lo sabes tú y lo saben ustedes en realidad todo está ya escrito todo está inventado si uno se lee el teatro de Sófocles o de Eurípides o el teatro griego y el romano como complemento se cuenta que todos los grandes temas ya están ahí el hijo la venganza el adulterio el incesto la muerte la vida la ambición todo está ahí lo que hace el artista el artista de valor es que periódicamente según el momento de la historia en el que vive recupera los viejos temas les quita el polvo y los pone a circular de nuevo para que su generación su franja generacional pueda gozar de los grandes temas eternos de la narración y de la historia y de la literatura entonces bueno cada uno en su pequeña o sea Dostoyevsky en su grandeza Jorge y yo en nuestra en nuestra pequeña parcela con Lorenzo en la suya lo que estamos haciendo es retomando los viejos temas y poniéndolos al día para nuestro público de ahora lo cual es claro que a medida que pasa el tiempo el público es más culto más lúcido y más inteligente y más capaz de ver lo que hay tras los héroes el público ya no se traga esos héroes que se tragaba hace un siglo ya no se traga el conde Montecristo así es así no se traga a héroes de corazón puro a Iván Jú y tal por eso de ahí lo importante es que Jorge lo que ha hecho con el puñal es que ha tomado los viejos ha tomado a Ulises digamos y lo ha vestido lo ha puesto en Buenos Aires a ejercer en el mundo actual con acento argentino y además en relación con una española esa conjunción no solo esa conjunción hace la novela universal sino porque la novela se basa se basa en paradigmas que no funcionan solo en el ámbito de la lucha la droga etcétera etcétera sino en el ámbito de la vida cotidiana yo he escrito muchos libros además de esta clase de libros he escrito varios libros sobre el amor sobre los vínculos varios relatos novelas y eso me ha servido muchísimo indagar todo eso para construir una novela policial es incidentalmente policial porque mi intención quizás era otra lo que pasa es que los servicios de inteligencia en mi país se utilizan para cuestiones internas entonces finalmente termina en el género policial pero yo quería que hubiera una historia de amor y la historia de amor es una historia particular porque es una historia entre dos crueles dos personas crueles la española Nuria Menéndez Lugo que es la abogada que va a instalar el holding de la cocaína a Buenos Aires es una clásica depredadora es decir es esa mujer hay hombres depredadores mujeres depredadoras quiero decirles esto hay hombres depredadores ellas y ellos ahora cuando hay una depredadora no estoy diciendo las mujeres son depredadoras cuando hay una depredadora como la mujer es más inteligente que el hombre es mucho más cruel que el hombre si es necesario y más bondadosa también por supuesto más bondadosa pero cuando hay una depredadora mujer tiene una inteligencia emocional ¿no? fíjense como hay que ser políticamente correcto y andar no pero pero es verdad es decir yo he conocido depredadoras de una inteligencia emocional es decir utilicen la inteligencia emocional que el hombre la tiene mucho menor de una manera como un arma mortífera absolutamente mortífera y esta mujer nunca se sabe qué es lo que siente por Remil dicho sea de paso Remil le dicen Remil porque en Amili y en Malvinas le gritaban replegate en argentino replegate hijo de Remil puta y le quedó Remil ¿sí? es por eso se llama Remil y Remil y ella es una relación amorosa entre crueles donde jamás se nombra la palabra amor pero donde curiosamente el amor es animal es decir yo lo que quería era hacer un doble striptease en el sentido de ¿qué pasa cuando le quitas a la política los discursos las cosas bien pensantes lo correcto? ¿qué pasa a la vez cuando le quitas al amor los discursos romantizados las buenas intenciones las canciones los lugares comunes? pues que no es amor que es otra cosa ¿qué queda? ¿qué queda de esas dos cosas? y lo que queda es en el caso de la política una mafia una mafia y en el caso del amor algo animal ¿podemos hacer que la pregunta la responda Arturo? ¿qué queda? no la ha respondido muy bien la ha respondido muy bien no, yo puedo decir primero, en primer lugar las mujeres no son más buenas que los hombres eso es mentira son peores son más malas cuando tienen que ser malas quiero decir pero es que es muy sencillo que ella está más cerca de la vida que el hombre la mujer la mujer está mucho más cercana a la realidad del mundo pare ha sido durante muchísimos siglos reen del hombre ha sufrido los estragos de la masculinidad dominante entonces ella tiene una lucidez mayor y como más lúcida es mucho más cruel cuando tiene que ser cruel tiene más capacidad de ser cruel de ser implacable en sus odios igual que en sus amores y en sus pasiones y en sus bondades es extrema se sacrifica y es capaz de entregarlo todo todo por esos sentimientos cuando debe ser cruel cuando debe ser malvada es capaz de ser mucho más malvada porque es mucho más tiene mucha más conciencia de la realidad de la vida y sabe donde donde la vida tiene las gritas para meterle el cuchillo eso por una parte por otra parte en cuanto al amor que decía Jorge yo creo que damos demasiada importancia a la palabra amor en el sentido convencional hay una hay una nos metemos ahí nos metemos ahí no, pero es muy pertinente no, no, no lo es pero entonces vamos a hablar de mujeres vamos a ver he dicho alguna vez que hay una cosa que la mujer es un cortocircuito útero-cerebro y en el hombre es un cortocircuito diferente pero son cortocircuitos que son fascinaciones temporales es decir son sentimientos violentos intensos a veces muy satisfactorios por cierto en cuanto a resultados cuando es cuando todo va bien pero que son temporales frágiles coyunturales hay algo que es mucho más desde el punto de vista más importante que ese amor al que llamamos amor sentimiento que es el respeto mutuo fruto de la camaradería el luchar juntos en territorio enemigo o sea una convivencia de 40 años una aventura frente a dificultades extremas a las cuales hombre y mujer deben hacer frente juntos en donde se calibra además la calidad humana del personaje que tienes al lado cuando peleando frente al enemigo ves que esa mujer o ese hombre están a tu altura o no lo están y eso genera desde mi punto de vista un respeto unas lealtades que trascienden la palabra amor sentimiento fascinación que es mucho más complejo a veces el sexo interviene también en ello a veces no interviene pero esa camaradería ese amor camaradería ese amor resultado de no del sexo ni de la fascinación ni de que guapa eres que viene estoy contigo haciendo anuncios coa cola de la mano por la playa sino estamos juntos hombro con hombro tú vigila ese lado yo vigilo este lado frente a un territorio en un territorio hostil creo que es mucho más importante y de hecho lo que creo que ocurre en Remil en la novela El puñal como ocurre en otras novelas tuyas y ocurre también en tu vida creo que ese amor ese tipo de amor que a medida que uno se hace mayor lo va percibiendo con más con más nitidez ocupa un lugar más importante más destacado que el y al final cuando uno se hace mayor y cuando uno tiene por delante más pasado que futuro el amor que recuerda con más placidez con más con una sonrisa grata y con más agradecimiento es ese amor camaradería más que el amor fascinación el amor lealtad de combate más que el amor sentimiento que como te digo suele ser desde mi punto de vista bastante pasajero frágil no sé si me gustaría qué opinas por decir qué opinas por decir pero hago solo una breve y modesta aportación a digamos a esta reflexión que acaba de introducir más el asunto es que Ernesto Che Guevara tiene una frase que dice hay que endurecerse pero nunca perder la ternura sin embargo tanto en el puñal como en Falcó ese momento está como y en otras muchas novelas de de ese género del que ustedes han estado hablando de Chandler o incluso de Agatha Christie el endurecimiento es el endurecimiento no hay ternura no han olvidado la dureza siempre hay dureza la ternura es que somos tipos duros Jorge en el caso de Remil hay algo creo que no hay nada más tierno que ver a un duro que es incapaz de reconocer que se enamoró y que es capaz de recorrer medio mundo o como King Kong subir el Empire State a buscar a esa mujer y que no lo puede reconocer y que no puede reconocer el amor y lo vincula con una especie de enfermedad que es lo que hace Remil Remil cree tener una especie de enfermedad porque no puede reconocer lo que significa eso que es el sentimiento más inexplicable yo he escrito mucho de esto y he hablado mucho de esto y he escuchado mucho de esto y he oído muchas cosas interesantes de esto de profesionales y de no profesionales y el amor es más inexplicable que la economía la economía es mucho más sencilla la macroeconomía es sencillísima al lado del amor porque no porque no sabemos no sabemos y los y la aritmética más difícil posible todo lo que hacen ahí en Wall Street es mucho más sencillo que entender por qué una persona ama a esta persona y no ama a aquella ¿no? es muy complejo ese asunto a mí me interesa mucho indagar ese sentimiento y yo lo pongo aquí en primer plano porque creo que de la mitad de la novela hasta el final es una novela de amor violenta es una novela de amor violenta es tremendo porque no quiero contar mucho pero el modo en que él la pierde y él la va a buscar y la encuentra habla habla mucho de la soledad de él y de la la forma de no poder poner en palabras qué es lo que le pasa por primera vez a ese ser absolutamente impiadoso con esa mujer cruel ¿no? y sin embargo se vuelve una historia de amor ¿no? no hay nada más porque si no la gente no va eso quiero decir no podemos avanzar más porque entonces destripamos la cosa ¿no? lo que pasa es que yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo de tu propia novela me vas a perdonar pero como lector que soy cada lector cada lector pues sabes cada lector hace su propia novela cada uno hace su novela y eso es lo hermoso de la literatura que cada lectura es un libro diferente ¿no? entonces en mi opinión Remil está encoñado lo que decimos en España es decir es una cuestión de sexo o sea aún no aún no ha pasado a la siguiente fase no sabemos cómo será esa fase es decir lo que está es hay un aspecto sexual muy intenso en su relación con la mujer con Nuria y creo que eso condiciona mucho está en la fase digamos primaria original inicial del proceso que es la fase de fascinación mi curiosidad no podemos entrar en más detalles es que pasaría si eso si hubiese pasado el tiempo y se hubiese establecido ese respeto mutuo inicial derivase hacia otras cosas si se hubieran hecho viejos exactamente o sea creo que que tú hablas de amor lo has dicho varias veces que él se enamora pero yo no creo que se enamore yo creo que es sexo y que aún o sea bueno que los lectores lean y que ellos deciden que a lo mejor en argentino amor significa sexo oye a mí me gustaría porque estamos acabando pero a mí me gustaría terminar la conversación quedan 10 minutos todavía con una con una pregunta doble para luego pasar a otra pregunta simple la pregunta doble es ¿por qué se quieren ustedes? ¿quién es? ¿tú y yo? ¿por qué quieres Arturo? ¿tú y yo? es una buena pregunta esa no nos besamos con lengua pero nos queremos mucho la otra cosa es pero no ha contestado a ver, a ver déjame pensar déjame pensar sí, pero a lo mejor esa era una respuesta bueno, otra pregunta es por qué yo te quiero a vos también no, pero yo soy el mejor amor sí, sí, sí yo no es un amor distinto el que tienes por él no compares no es lo mismo no podemos comparar no es otra cosa claro me nace a truas no se da ninguna así en la novela de Arturo el tango de la guardia vieja ahí me nace a truas sí, señor ¿estuvieron? a cata a cata significa cata no, no mi amor por Arturo tiene que ver con ya lo he dicho con admiración y con ese sentido increíble sentido que él lo dice y ustedes pueden creer que sea un discurso digamos el increíble código de lealtad de amistad de Arturo es muy conmovedor en alguien que se ocupa de sus amigos de una manera increíble increíble del destino de sus amigos y eso es bueno no hay nada que te enamore más que cuando alguien te quiere de manera así tan tan fuerte ¿no? Juan también Juan hacía ¿saben lo que hacía Juan? iba a la Argentina compraba siete libros de mamá y venía y los repartía aquí le daba uno a Vargas Llosa otro a su familia y volvía a Buenos Aires y compraba de vuelta y esas son cosas muy conmovedoras no creo que tengan nada que ver con mi talento sino con la sí con la amistad ¿no? es una cosa difícil de ver ya que estamos en la zona rosa de la conversación yo amo hemos pasado de la zona negra a la zona rosa amo a Jorge porque amo a Jorge porque es un hombre íntegro y valiente y es un hombre de verdad en el sentido más y cuando digo hombre hablo de hombre de ser humano hombre o mujer entonces no, pero no déjame que termine es un tío que te puedes fiar de esos que dices voy a dormir ocúpate del del timón del timón o coge tú el Winchester que me voy a dormir una vez me llevo mejor con el Winchester que con el timón una vez en los tiempos de en los tiempos de de que era reportero un amigo dijo dijo es que los amigos de verdad son aquellos a los que elegirías para estar contigo en el bote del Titanic bueno yo si tuviera que subir al bote del Titanic subiría con Jorge y por eso lo quiero bueno ahora quiero que lo demuestren ¿por qué? hombre Juan ¿por qué? ¿por qué hay que leer a Arturo? pero sintéticamente no me hable como un argentino sintéticamente o no se puede? se puede se puede bueno sintéticamente creo que Arturo es el DUM más nuestro no digo nada original y es quien viene a reivindicar la épica no hay en lengua castellana ningún escritor de aventura Arturo es básicamente no es un escritor policial no es un escritor histórico todo eso es mentira eso son disfraces Arturo es el gran escritor de las novelas de aventuras que jamás tuvo el idioma que jamás tuvo el idioma por eso hay que leerlo Arturo háblame como un argentino no como un español ¿por qué hay que leer a Jorge Fernández Díaz? primero porque como he dicho antes leyendo a Jorge se entiende a Argentina de una manera absolutamente lúcida eso es lo primero segundo porque sabe escribir muy bien ha leído muchos libros y eso se ha leído bien y los ha digerido mejor aún y eso se nota a la hora de escribir o sea es un escritor él no quiere él no escribe para los momentos literarios ni para los críticos culturales él escribe para lectores que son como él él escribe para sus iguales escribe para nosotros para los que somos para los que compartimos ese territorio hecho de libros de aventura de sueños de imaginación de cosas que te hace feliz que te permite y es feliz escribiendo y se nota y lo transmite y hay que leerlo por eso porque es uno de los nuestros quiero decir una cosa más creo que una cosa que nos emparenta Arturo y a mí es que agradecemos mucho las críticas pero trabajamos para el lector de a pie yo lo puedo decir además porque he dirigido suplementos culturales mi mujer también que está aquí y Verónica Chiara Vali que también que es de Chiara Vali y hemos dirigido la mujer la mujer que lo normalizó lo civilizó que lo normalizó y verdaderamente tengo muchos amigos críticos me parece que la crítica es una obra en sí misma es una obra en sí misma agradezco mucho que los críticos han sido muy generosos conmigo pero yo sigo como Arturo escribiendo para el lector que fui para el que fui para ese lector un poco adolescente apasionado ecléctico que fui a pesar de que perdimos la inocencia que nos pasó un montón de cosas en la vida ese lector que va leyendo en el tren ese lector que yo a veces sueño con que un lector que termina mi libro y lo deja en el tren y lo abandone incluso que le dio un buen momento que lo va a hacer reflexionar y que lo tiró mejor que lo tire a lo mejor porque llega otro y lo va a poder leer ese lector esa infantería de la lectura es algo que nos emparenta profundamente a mi me importa mucho más cuando me paran por la calle para decirme yo leí su libro pasó esto 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 que cuando me encuentro con un crítico me dice que bien no se que siempre pienso que hay alguna especulación siempre pienso que no me leyó bien no me reconozco con las cosas que me leen en cambio el lector de a pie ese que Arturo me enseñó a firmar en la feria el libro de a pie él firma también de pie si ahora firmo de pie a pesar que tengo una hernia disco es que firmar de pie tiene la ventaja de que los tocas hablas tienes esa no eres un el siguiente ese para mi es el lector fundamental sin hacer populismo yo no hago yo no puedo escribir con efecto voy a escribir para tener muchos lectores porque no me sale me han ofrecido de todo para que hiciera libros y solo he escrito libros que tienen que ver con eso que me pasa acá viste como un enamoramiento de adolescente solo lo que es eso es una de las cosas que aprendí solo lo que me produce un enamoramiento adolescente es un libro porque lo que pienso acá con la cabeza solo no es un libro es que Arturo se olvidó de una parte de los lectores que tienes y un lector tuyo es tu madre así a lo mejor te diriges a ella como el adolescente que todavía eres es posible ¿por qué nació mamá? cuéntalo un poco porque ese es un libro que extraordinario extraordinario uno de los grandes libros que se han escrito sobre la persona más importante de nuestras vidas seas un canalla o un tipo amoroso cuéntale a a los lectores de Getafe fue el libro fue el libro que consagró a Jorge como gran escritor en Argentina brevemente mi madre es asturiana mi padre también murió y a mi madre su mi abuela la colocó en un en un barco en 1947 con 15 años venía de una aldea no conocía nada tenía una madurez de un chico de 8 años y la envió al otro lado del mundo para salvarla de la posguerra del hambre del hambre de la posguerra civil española cuando se publicó aquí mamá me acuerdo que había gente que decía que no podía ser que se hubiera pasado hambre en España y públicamente lo decía y mi madre viajó es una inmigrante vivió sola llegó a Buenos Aires sin conocer a nadie exactamente a nadie ¿cuál edad tenía? tenía 15 años 15 años a nadie matiz importante y casi desnutrida y casi analfabeta hay una foto enternecedora de ella que está en la portada de la edición y bueno vivió 50 años la familia iba a ir para la Argentina le prometieron que iba a ir pero se fueron quedando por distintas circunstancias ella quedó atrapada del otro lado del Atlántico en un momento que los jóvenes podrán entenderme no había Skype no había email no había chat uno se iba para siempre para siempre estuvieron pasaron 50 años mi madre nunca se logró recuperar de ser una una despatriada una una huérfana una huérfana exactamente y cuando en el 2001 hubo una gran crisis económica la peor que vivimos en la Argentina de las muchas que vivimos ella estaba muy deprimida porque bueno porque tenía que acompañar a muchos españoles que tenían que volver aquí después de 50 años de vivir en una gran ciudad a sus aldeas porque ya no tenían dinero suficiente para vivir en la Argentina es la primera vez en la historia de América Latina que en una misma generación personas jóvenes tuvieron que huir de la miseria del país de origen y al final de sus vidas regresar huyendo de la miseria del país adoptado ¿sí? y mi madre estaba muy deprimida por eso y por todo por la vida y la mandamos a un psiquiatra y le fue bien le fue muy bien al año estaba mucho mejor realmente entonces yo le pregunto mamá ¿de qué hablas vos con el psiquiatra? estaba muy interesado en saber cómo una persona esa asturiana un poco áspera y elemental se llevaba con una gran discípula sofisticada discípula de Freud ¿no? ¿de qué hablaban ahí? ¿de qué hablaban? entonces mi madre me dice bueno hablábamos hablamos de de mi vida bueno ¿y qué más mamá? ¿qué más? no, nada yo le cuento mi vida y ella llora ¿cómo? que ella llora entonces fui a un cuaderno y escribí la mujer que hacía llorar a su psiquiatra me pareció si mi madre era capaz de hacer llorar a una especialista en calamidades Argentina claro Argentina ¿qué historia tiene mi madre? porque esto lo que pone en cuestión es cuánto sabemos de nuestros padres de verdad cuánto sabemos de nuestros padres y yo les aseguro que sabemos poco porque yo sabía mucho creía saber mucho de mi madre habíamos hablado mucho hasta que la entrevisté 50 horas varios días donde lloramos reímos donde yo pregunté como periodista como hijo como novelista como todo eso junto por supuesto lo escribí en un momento pensando que era un libro privado íntimo pero luego Gloria Rodríguez de la familia Rodríguez de Editorial Sudamericana la familia que publicó 100 años de soledad lo leyó se puso a leer a llorar me llamó me dijo que había que publicarlo convencí a mi madre de publicarlo y fue un gran éxito sí, sí, sí una historia irrepetible porque madre hay una sola entre otras cosas lo encuentran en internet en internet Amazon internet mamá en las librerías no está en todas pero bueno Arturo esa fue la llave de la literatura casi desde el punto de vista psicológico de Jorge Fernández y ahí se hizo escritor hasta entonces era un tipo que le gustaba la literatura y escribía tenía sus aficiones había hecho pero esa novela fue donde Jorge cuajó él se vio a sí mismo la mirada de Jorge se completó digamos eso fue lo que le dio por fin le hizo cuajar en torno a algo y a partir de ahí ya fuésemos un escritor soberbio ya nunca dejó de ser un gran escritor esa novela fue la que lo hizo y además fue la que lo hizo reconocido en Argentina porque él era un periodista conocido famoso prestigioso pero eso le dio una proyección importantísima entre los lectores y lo siguen dentro y lo siguen ahora ahí nace el Jorge Escritor mi madre mi madre desde que yo era chico me decía no escribas novelas de aventuras la mejor aventura era la mía y tenía razón tenía razón así que tú eres hijo de Dashiell Hammett de Joseph Conrad de Arturo Pérez Reverte yo soy su primo pero sobre todo de mamá de Carmina así es muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos chau